El Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 17 a 22 En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles No se fíen de la gente, porque los van a entregar a los tribunales Los azotarán en las sinagogas Y los harán comparecer ante los gobernadores y reyes Por mi causa Así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles Cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán En su momento, se les sugerirá lo que tienen que decir No serán ustedes los que hablen El Espíritu de su Padre hablará por ustedes Los hermanos se entregarán a sus hermanos para que los maten Los padres a los hijos Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán Todos los odiarán por mi nombre Pero el que persevere hasta el final Se salvará Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Me llamaba la atención que en el pasado campeonato mundial de fútbol Una de las estrellas, una de las estrellas grandes Al comentarle que su hijo se estaba iniciando también en el fútbol Que entonces, que si ya tenía asegurado el club Que si ya estaba todo listo para ingresar como estrella Él simplemente dijo Pues yo lo quiero apoyar en todo lo que él desee Pero él tiene que hacer su esfuerzo Él no tiene que ir solamente por mi nombre Sino que él tiene que mostrar Que quiere hacer las cosas bien, honestamente Y que quiere también seguir los sacrificios Que a mí me ha tocado hacer Hoy podemos decir que con Dios pasa algo similar Dios nos dice Mira en Jesucristo Estoy contigo en la tierra Estoy para ti En tu historia En tu vida diaria Pero no lo olvides Es una lucha Es algo que trae a veces hasta la muerte La persecución La dificultad Hay a veces que enfrentar grandes desilusiones Traiciones, burlas Todo aquello que conlleva a veces el convivir Con algunos hermanos que no tienen nuestra misma fe O que no apoyan este camino de la verdad Por eso el Evangelio de hoy es muy claro Y mucho más el ejemplo de la fiesta de hoy Que es la fiesta de San Esteban El primer mártir Aquel que dio la vida por Jesucristo San Esteban Apedreado Muerto Por decir Yo creo en Jesús Y que al morir Dijo aquellas mismas palabras de Jesús Padre, perdónales a ellos Es entonces Seguir adelante No solamente quedarnos con el cántico dulce Del villancico de la Navidad No solamente quedarnos con la pandereta gozosa Sino saber que este camino Es recio Que es como una fuente Que va manando y va manando Pero que a veces realmente requiere perseverancia Requiere estar firmes Como esa fuentecilla Estar siempre, siempre dando el bien y la paz Que nos bendiga el Señor En esta Navidad feliz En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Amén